La novela Mauro Icardi Maxi López sigue vigente. Si bien ya pasó mucho tiempo de lo ocurrido, donde el rosarino se puso en pareja con Wanda Nara, que era en ese momento la esposa del ex delantero de Rivar, todo se volvió tan mediático desde aquel momento que todo lo que siga sucediendo va a dar que hablar, incluso con cosas sin tanta importancia. En esta oportunidad, el actual 9 del Udinese de Italia opinó acerca de la biografía que escribió Icardi para un público joven, yo también recibí dos o tres ofertas para escribir una autobiografía. Pero no me considero una persona con la importancia de publicar su biografía. Un libro así lo pueden escribir los verdaderos campeones, que hayan dado al fútbol cosas de contar, sostuvo López, con clara implicancia al goleador del Inter que actualmente representa a la selección argentina. No me quita el sueño encontrarme con él, añadió después al diario italiano Il Messagero Benetto ante la consulta de un posible deseo por reencontrarse para charlar frente a frente del controversial tema. Por último, y a propósito de las declaraciones de Diego Armando Maradona que se puso de su lado en la discusión sobre lo ocurrido, Maxi López fue claro, Diego es una persona que no tiene filtro, dice realmente lo que piensa y no habla de esto o aquello porque es amigo de uno. Lo encontré personalmente solo una vez en un partido a beneficio, final y aís. Gracias.